Cuando pierdes la sensación es amarga, te vas con mal gusto de no haber podido ni siquiera puntuar porque creo que el equipo hoy, que el Sanse ha estado en todo momento vivo en el partido, hemos incluso tenido alguna ocasión clara y creo que me voy orgulloso del trabajo que ha hecho mi equipo hoy aquí en Riazor ante tanta gente, contra un equipazo y creo que los chicos hoy se han vaciado, han intentado, han querido, han ido por el partido. Por momentos hemos estado incluso en fases del juego cómodos con el balón y una transición, un detalle nos ha penalizado. Hola míster, ¿qué tal? Víctor Rosarra, 0.rg. En cuanto al planteamiento de Oscar Cano, ¿hubo algo que te sorprendiera, algo que te hiciera rectificar, cómo ibas a salir tú al partido? No, nosotros no hemos modificado nuestra idea con respecto a su planteamiento, hemos estado muy ordenados, hemos estado en un bloque medio, por momentos hemos alternado con presión alta, ellos tampoco tenían dificultades para progresar, sí que había ratos donde tenían el balón donde combinaban, pero tampoco progresaban, nos han hecho alguna llegada en primera parte por perfil izquierdo nuestro, hemos corregido, creo que nosotros nuestro planteamiento era estar vivos durante todo el partido, lo hemos conseguido y luego incluso hemos tenido alguna ocasión.